La creatividad se enseña mal. Punto. Todo el mundo se queja de que en las escuelas solo se enseña a memorizar y que no se valoran otras aptitudes como actitud crítica, creatividad. Y es cierto que tal y como funcionan los exámenes, la mayor parte de la responsabilidad recae en memorizar. Pero no lo es todo. Durante mis años de estudio sí que creo que se me ha valorado cuando he sido creativo. No sé qué clase de profesores habéis tenido vosotros, esa es otra cosa. Lo que sí que puedo coincidir es que por norma general, ni los profesores ni nadie tiene mucha idea de lo que es en realidad la creatividad. Parece que la gente piensa que es como algo abstracto, algo mágico, reservado solo para unos pocos genios y yo no creo que sea así. Ahora voy a argumentar por qué, pero que conste que yo no soy psicólogo, por lo que lo que vas a escuchar a continuación no viene de una persona que ha estudiado el funcionamiento de la mente humana, pero sí de una persona que tiene un trabajo creativo y tiene que trabajar con ideas día tras día. Básicamente esa es la pequeña autoridad que tengo para hablar de este tema. Yo soy una persona creativa. No genialmente creativa, pero soy creativa. Y cuando creces siendo una persona creativa, lo más normal es que en tu caótico cerebro comiencen a brotar ideas, sueños y aspiraciones de crear algo, de escribir una novela, diseñar una app, crear una startup, emprender. Yo he tenido muchas ideas desde la adolescencia hasta la no tan adolescencia. Cuando estaba en la universidad seguía teniendo esa ilusión por tener proyectos, pero hasta entonces siempre he estado cometiendo el mismo error. Un error que probablemente cualquier persona creativa ha cometido alguna vez. buscar la gran idea. Esa idea totalmente revolucionaria. Tan buena que no se la querrás decir a nadie para que no te la roben. Una idea genial. No me digas que a ti también te ha pasado. Esa idea que creías que te haría millonario y no se la contaste a tu cuñado en la cena de Navidad, por si acaso, ¿eh? Piyín. Pues es la peor forma de plantear un trabajo creativo. Es el error que comete todo el mundo de pensar que la creatividad es algo mágico que un día de repente te viene la inspiración y baja la Virgen María y te dice Toma, toma esta idea que la ha cagado el mismísimo Dios. Viene del cielo y es algo totalmente nuevo en tu planeta Tierra. Disfrútalo. Eres el elegido. La creatividad no funciona así. Las ideas no surgen de la nada como si fuese magia. ¿De dónde surgen las ideas? Pues de otras ideas. Si quieres trabajar tu creatividad, no aspires a tener esa gran idea que va a cambiar el mundo. Tienes que hacer limpieza, humildad ante las ideas. ¿Qué vas a hacer? Copiar. Hay una película que me encanta, que es The King. Una adaptación de una obra de Shakespeare de Enrique V. La película tiene cosas brutales. Tiene actorazos. A nivel estético es buenísimo. Pero había una cosa que me había enamorado. La evolución del protagonista. El prota es un chaval cuyo padre es el rey de Inglaterra. Un tirano que está siempre en guerras. Y el chaval está out. Odia a su padre. Está fuera de la corte porque a él no le va la guerra. Es todo lo contrario de su padre. Ahora, un día su padre muere y él se hace rey. Y el peso del trono, las presiones y las traiciones hacen que vaya a la guerra con Francia. Y poco a poco va tomando decisiones de tirano. Hasta que al final de la película regresa a casa y se ve a sí mismo convertido en el mismo tirano que era su padre. Por el propio peso que tiene el trono. Es una evolución que me encantó. Así que dije, pa' mí. Cogí la evolución del hijo que se convierte en el malvado padre y lo copié, pero le di una vuelta. Escribe una novela donde el prota, que es un niño, odia a otro niño, que es un abusón. Circunstancias de la vida. El abusón se va. El niño prota se convierte en el nuevo líder. Y con el paso del tiempo, el peso del cargo hace que el prota, al final, se vea convertido en el mismo abusón que tanto odiaba al principio. ¿Es copiar? Sí y no. La creatividad consiste en este caso en coger algo de existente, mezclarlo con otras cosas y crear algo nuevo y que funcione. Debe cumplir estos dos requisitos, que sea nuevo y que funcione. Si es más nuevo, mejor, pero tienes que conseguir que funcione. Si tú eres capaz de meter esta evolución de personaje en una guerra civil del futuro entre gatos y perros, pues de puta mar. Pero el ejercicio básico consiste en unir otras ideas que ya existen, los coges, los unes y creas algo nuevo. Puedes hacer el ejercicio inverso para practicar, es decir, coger algo existente y ver qué ideas contiene dentro de sí. Por ejemplo, Fortnite, construir y disparar, Minecraft y Call of Duty, Rocket League, FIFA y Need for Speed. Y lo que tienes que analizar es lo que sea que esté dentro de tu ámbito. Yo, por ejemplo, soy youtuber, pues analizo muchos otros creadores de contenido. Veo qué ideas tienen y cómo puedo implementarlas en mis vídeos. Sorrelac es de mis youtubers favoritos. Ha crecido mucho en poco tiempo y tiene un estilo muy particular. Así como todos hablan superfusivo en YouTube para llamar la atención, a cada rato él habla como si no le importara de lo que está hablando. Y nada, pues una vez muerto nos lo comemos. Es lo suyo. Pues cojo un poco del estilo Sorrelac, lo mezclo un poco con reportajes Tamayo, lo meto en un cóctel, lo bato un poco, le pongo la bata, unos golpes debajo y me sale el vídeo del inglés. Pondemos unas preguntas de las cuales todas las respuestas son correctas y nos pide que escojamos hora para la masterclass. Casualidad, la última masterclass de hoy es dentro de 10 minutos. A no ser que esto sea una de esas estrategias de marketing para evitar que te eches atrás en el último minuto. Luego la gente lo ve y dice, qué curioso, parece algo nuevo. Sí, es nuevo, pero no ha salido del cielo. No ha bajado la Virgen María a dármelo. Y tengo un montón de referencias en muchos vídeos. El vídeo del estafador de Allen Bowne está inspirado en la rivalidad de Kira y L, los personajes del anime de Death Note. De hecho, cuando investigo yo suena la música de L y cuando aparece Allen Bowne suena la música de Kira. Las mismas canciones del anime. ¿Soy un copión? Por supuesto que sí. Pero El Señor de los Anillos y El Hobbit anda que no tienen prácticamente la misma estructura casi calcada del viaje del héroe. Pues como muchas otras novelas de fantasía y no de fantasía también. ¿Eso significa que no son obras creativas? No. Al final yo lo que digo es que te lo tomes con más humildad y que seas un poquito perro. No hace falta que creas algo genuino. Simplemente coge lo que ya hay e intenta darle algo más. Que a lo mejor un día vienes y me dices, mira John, he creado esto, es totalmente nuevo, no tiene ninguna referencia y encima ha bajado la Virgen María a dármelo. Pues te diré, mira, pues de puta madre, igual eres un genio. Pero de primeras no pienses que lo eres. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando el máster de guión, intenté hacer una película, un largometraje, un guión, perdón, un guión de largometraje, donde todo transcurría en una sola localización, en una noche, en una escena, siete personajes. Claro, fue un fracaso. Si tú tienes una carrera de 20 años como guionista, pues a lo mejor te saldrán recursos por el culo para hacer algo así. Pero si eres un novato, ni de coña. Humildad, humildad. Y si has entrado en este vídeo porque te interesa la creatividad para escribir o para YouTube o para guión o algo así, mi consejo es que trabajes un concepto por proyecto. Porque cuando te empiezas a informar ves que hay un montón de cosas entre la estructura, el desarrollo de los personajes, el conflicto, y te vas a atragantar. Entonces lo mejor es coger solo uno y lo haces bien. Yo después del fracaso de guión dije, voy a escribir un relato y la estructura de tres actos va a estar perfecto. Lo demás me da igual, que los personajes me da igual. Y escribí El hombre que ofendió al mundo. Y ese relato, pues mira, al menos si lo lees, la estructura, está bien. Luego ya escribí la novela anteriormente mencionada y ahí ya sí dije, mira, ahora voy a intentar meterle un poquito de personajes, de desarrollo de personajes. Y así sí que vas asimilando cosas poco a poco y mejorando. Pero nos estamos desviando porque el objetivo es ser más creativos. Así que vamos a hablar de las dos variables que importan para ser creativo. Bueno, que conste que esto no lo avala ningún estudio de ninguna universidad ni nada. Es elaboración propia. Así que si no estás de acuerdo, puedes decirlo perfectamente. La primera variable es el conocimiento. Imagínate que yo voy a una clase de parvulitos. Estoy con 20 niños. Los 20 niños han visto dos películas en su vida. Yo he visto dos mil. Empezamos a ver una película. Alguien para y dice, vale, al protagonista, decidme cosas. ¿Qué le puede pasar ahora? Dadme ideas. Empezamos a echar ideas. Los niños dan sus ideas. Yo doy mis ideas. ¿Quién va a dar más ideas y más diferentes? Probablemente yo. Los niños van a soltar ideas que son muy parecidas entre sí. ¿Por qué? Porque han tenido la misma experiencia. Han visto dos películas. Tienen dos películas desde donde coger ideas. Claro, si uno es muy creativo, podrá coger ideas de lo que le pasó ayer, de lo que le pasó otro día. Pero tampoco es que hayan tenido mucha vida. Yo, en cambio, he visto dos mil películas. Yo tengo calle. Yo sé lo que le puede pasar a otros dos mil protagonistas. Pues más o menos esa es la idea. La importancia de tener conocimiento para ser creativo. De tener conocimientos desde donde coger otras ideas. Si yo me pongo a escribir una novela y me he leído 100, seguramente voy a tener más. Me van a salir más recursos que a una persona que solo ha leído una novela. O imagínate que quieres empezar a hacer videos de YouTube. Pues si tienes referencias de novelas, de cine, de anime, de series, de otros creadores de contenido. Vas a tener muchos más sitios desde donde coger ideas. Y claro, si tienes un abanico muy extenso de sitios donde coger ideas, seguramente vas a aparecer o vas a ser más creativo. Y esto es algo que se puede trabajar. Puedes leer, puedes ver películas, puedes hacer lo que quieras. Y cuando ves algo interesante, por ejemplo, un punto de giro, un conflicto, un efecto visual, un rasgo de un personaje, lo que sea que se te ocurra, lo apuntas y luego ves si en el futuro lo puedes usar en algo, en algún proyecto. Luego la otra variable sería la capacidad que tienes de adaptar las ideas que coges a tus propios proyectos. Esto es algo así como el arte de copiar. Saber copiar bien. Copiar muy muy mal sería, por ejemplo, en el ejemplo de The King, en lugar de hacer hijo y su padre rey de Inglaterra, pues hacer una película, pero el padre es el rey de Francia y su hijo. Eso sería copiar muy mal. Eso sería una mala copia. En cambio, copiar ya un poquito mejor es, vale, cogemos ese desarrollo de cómo se ve convertido en lo que odia, pero en lugar de ser padre e hijo, cambiamos el tipo de relación. Ahora son dos amigos. Ya no es una historia medieval, sino la historia de unos niños en un verano cualquiera. Le damos una vuelta más y eso es hacer la idea tuya. La adaptas para crear algo nuevo. ¿Es totalmente nuevo? No, tiene sus referencias detrás. Pero es que repito, tampoco hay que aspirar a crear nada genuino. Y esta parte, la de saber adaptar, sí creo que tiene algo que ver más con el talento innato o lo creativo que eres ya de por sí. Eso sí, eso no quita que se pueda trabajar también. Yo en un vídeo dije que las ideas no valen nada. Y claro, alguien me respondió, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que las ideas no valen nada? Y a ver, tampoco es que valgan cero, pero tengo la sensación de que cuando no trabajas realmente en algo creativo, es decir, cuando lo ves desde fuera, tienes la sensación de que valen mucho más. Que las ideas valen todo y que con una sola idea ya lo puedes romper. Y luego cuando estás haciendo un trabajo creativo, tienes que estar constantemente teniendo una idea detrás de otra y creándola y se convierte en algo rutinario. Tienes una idea, la creas, la haces y otra y otra y otra. Y al final ves que no tienen tanto valor. Que esto no va tanto de tener una gran idea, sino de industrializar las ideas. Antes de terminar, os diré que no todo el mundo tiene que ser creativo. Algunos lo son y otros no. Y que ser creativo no tiene por qué ser una ventaja. Puede ser incluso una putada. Os dejo abajo un vídeo de Jordan Peterson donde habla de esto. Me parece muy interesante. Si tú consideras que eres creativo, y si estás en este vídeo seguramente sí, te interesa ver ese vídeo. Y recordaros que estoy haciendo directos en Twitch de 12 a 2 del mediodía. Muchas gracias por escuchar. Se despide Lord Traur, periodista independiente. Chao. Chao.